Amaba y ella a mí, éramos tan felices, nunca le dije lo que verdaderamente sentí, tan solo le dije que sí, éramos del uno para el otro, me sentí afortunada de tenerla aquí, tan solo le dije que sí, ella me hizo sentir lo que verdaderamente era el amor, con solo mirarla a los ojos, mi corazón se aceleraba y era tan hermoso, me trató de lo mejor, me apoyó en los momentos malos y buenos, me hizo sentir que era muy especial para ella. Lloramos, reímos y nos enamoramos, tomados de la mano bajo la luna, su hermosa sonrisa y el brillo de sus labios rojos, era como ver el universo ante tus ojos. Lloramos, reímos y nos enamoramos, tomados de la mano bajo la luna, su hermosa sonrisa y el brillo de sus labios rojos, era como ver el universo ante tus ojos. Lloramos, reímos y nos enamoramos, tomados de la mano bajo la luna,